Realmente yo creo que es un evento muy interesante para la ciudad de Posadas y desde el municipio siempre queremos interactuar muy fuertemente con la Cámara. Me interesa que a ustedes les vaya bien, para que nuestro municipio también pueda estar mejor, porque de eso se trata, que podamos tener todos un buen pasar en este momento y en todos los momentos futuros también. Ya hemos trabajado en reuniones con las Cámaras y realmente tenemos muy buen diálogo, queremos llevar adelante una planificación para una ciudad comercial que pretendemos que al finalizar esta gestión municipal tenga ya un aspecto con mejor planificación para el futuro. Así que apoyamos muy fuertemente estos eventos circunstanciales, como digo yo, que son anuales, pero tenemos que también ir pensando en la ciudad comercial del futuro. Así que con el acompañamiento del gobierno de la provincia, de la administración pública provincial y los bancos y todo lo que es la Cámara y los comercios, creo que podemos lograr que realmente Posadas sea linda de nuevo. Bueno, estamos presentando hoy el lanzamiento de este evento que se viene consolidando aquí en la ciudad Posadas, que es el Reventón, con el acompañamiento de muchas entidades. Quiero en especial destacar el permanente acompañamiento del Banco Macro, que siempre nos permite lanzar y complementar este tipo de programas. También el Banco Credit Coff, que se ha sumado a la operatoria. Y del gobierno provincial son varios los organismos y municipales los que aportan su granito de arena y hacen que este evento realmente sea importante, porque el IMPIC participa con eventos, con espectáculos. Bueno, el Ministerio de Turismo organizando la promoción, ENSA y la Municipalidad de Posadas con la decoración e iluminación de la ciudad. El gobierno provincial con los bancos haciendo el aporte para que con las tarjetas de crédito del Banco Macro y del Banco Crédico, en esos días, del 5 al 1 de abril, todos los usuarios, los consumidores, puedan aprovechar los descuentos que van a hacer los comercios en el mostrador y puedan comprar hasta en 12 cuotas sin interés. Así que la verdad que es un evento comercial, gastronómico, turístico y cultural, que busca, como decía Lalo, repotenciar la actividad comercial en Posadas y también generar un clima de buena onda y optimismo en nuestra localidad. Esto es un esfuerzo compartido desde la iniciativa de la Cámara de Comercio y Industria de Posadas, un esfuerzo compartido con las instituciones privadas que nuclean a la Cámara, quienes son los responsables justamente de que esas ofertas del reventón sean verdaderas ofertas como la gente va a buscar ese día y genera gran expectativa. Y si esto se mantiene justamente es por esa responsabilidad. Si se mantiene es porque justamente, más allá de alguna especulación que pueda haber, el reventón es real y genera un movimiento económico muy importante en un tiempo muy difícil para la Argentina y en un tiempo muy difícil para la provincia. Ese esfuerzo es un esfuerzo compartido con las entidades que financian también este tipo de eventos, en este caso el Banco Macro y bueno, esperemos que otros tantos también se sumen en el futuro a ayudar y acompañar, porque todos debemos ser solidarios. Este es un evento, más allá de comercial, es un evento solidario. ¿Cierto? ¿Solidario? También el Banco Macro. También. Es un evento solidario. Y en esa solidaridad el gobierno provincial va a ayudar y va a acompañar siempre. Siempre porque entendemos que, como lo decía el Intendente, Posadas debe posicionarse en una ciudad de los 365 días del año. Estamos trabajando en conjunto con el Ministro de Turismo, estamos trabajando en conjunto con el Ministro de Deportes, con la Cámara de Comercio de Posadas, porque este año seguramente Posadas va a albergar como mínimo dos olimpíadas importantes de profesionales que se hacen y que nuclean a más de 2.000 profesionales durante una semana en actividades deportivas en la ciudad de Posadas. Acá en la ciudad de Posadas también este año se va a hacer misiones en concierto, que también es muy importante y que va a movilizar también esta cuestión de la economía regional en nuestra ciudad. Estamos trabajando en la conectividad, el agregado de más vuelos a la ciudad de Posadas. Tenemos la concreta oferta de JetSmart para poder operar una nueva línea desde Buenos Aires hasta a Posadas, la cual estamos muy avanzados, muy avanzados y seguramente en los próximos días, en las reuniones que estamos realizando, lo vamos a poder anunciar. En estos días con la visita del Ministro Meoni, ya tenemos la posibilidad de decir que calculamos que en el primer semestre de este año para junio o julio, podemos tener conectado con un tren de carga todo lo que es desde Posadas, bueno, desde Paraguay hasta Buenos Aires, con el tren de carga. Estamos en condiciones de decir que tenemos los trámites realizados y con una muy buena posibilidad de tener el tren de Garupá, en una primera etapa, de Garupá a Posadas, muy concreto, con la posibilidad de extender el ramal o de la línea de servicio de pasajeros desde Apóstoles hasta la ciudad de Posadas. Después seguiremos trabajando en la línea que todos queremos, que es poder reactivar la línea Uquiza hasta la ciudad de Buenos Aires. Pero estos son avances que vamos teniendo a lo largo de estos días con mucho trabajo y que también, lógicamente, conectan a la ciudad de Posadas, la dejan más cerca y la dejan más accesible por otras vías que no sean solamente venir en auto. Así que, cerebro que este año también, con mucho ímpetu y con mucho compromiso, podamos realizar este evento que seguramente será un éxito como todos los años. Lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Estamos en un clima inmerso a nivel mundial de alerta y de alarma por enfermedades, de alerta y de alarma por caída de las bolsas, por cuestiones económicas y macrofinancieras muy complejas, extremadamente complejas en el mundo. Por eso, esta previsibilidad de hacer el lanzamiento un mes antes prácticamente de realizar esto es muy importante para nosotros. Es muy importante y celebro la decisión de quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante este evento. Gracias. Gracias.